Bien, el futbolista zurdo de Rosario Central, el balón que le termina quedando ahora al arquero Guillermo Zar. Va a salir por el fondo el arquero del Gené. Y se quiero mandarle un saludo a la página de Facebook de futbolistas y futboleiros de Brasil, para el amigo Chícero Barbosa, que nos están también escuchando, según nos indican, nos están escuchando por la página de internet, por supuesto, por www.onradio.com.ar. Así que muchísimas gracias. Un saludo también a Gabriel y a Milcar Villafuerte, que siempre también nos escuchan, fanáticos de Boca. Si no me equivoco, Gaby, me parece que está en la parte de la popular Gené y hoy disfrutando el partido en nuestra mítica, en nuestra querida Bombonera. Así que un abrazo muy grande para esa página que nos sigue y un abrazo muy grande para ellos. Bueno, estamos acá en la Bombonera, en la cancha de Boca Juniors, a minutos de que empiece el partido contra Rosario Central. Les quería mostrar un poquito por adentro cómo se vive la fiesta acá en la hinchada y en el club más grande del mundo, Boca Juniors. Un saludo grande para toda la gente, para toda esa familia hermosa y gigante de futbolistas y futboleiros y para mi hermano Cícero Barbosa. Un saludo grande para toda la gente. Está en la Bombonera a casi una hora de que empiece el partido contra Rosario Central. Y bueno, les quería mostrar un poquito cómo es la cancha para que vayan entrando un poquito en calor y en un rato cuando se llene la Bombonera, este estadio único y mágico, les voy a mostrar imágenes para que puedan vivir y sentir de adentro lo que es la fiesta Ceneice, lo que es la fiesta del club más grande del mundo, así que espero que lo disfruten. Les mando un abrazo grande a mi hermano Cícero y a toda la gran familia de futbolistas y futboleiros. Les mando un abrazo grande a mi hermano Cícero y a toda la gran familia de futbolistas y futbolistas y futbolistas y futbolistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!